El hecho reciente de un crimen contra una mujer en el municipio de Convención dejó perpleja a la comunidad, donde residía María Fernanda Torres Quintero, quien fue asesinada sin razón aparente. Siendo aproximadamente a las 18 y 30 horas, 6 y 30 de la tarde, en el municipio de Convención, en la parte del perímetro rural, específicamente en la vereda Brisas, sector Villacotes, se presentó un delito de sangre donde una joven de 23 años fue agredida con arma de fuego falleciendo en el lugar. Esta joven venía a visitar a su núcleo familiar, se encontraba a visita en su casa, cuando dos individuos, sin medir palabras, llegaron y atentaron contra la vida de esta mujer, ocasionándole la muerte inmediata en el lugar de los hechos. Para las autoridades aún no son claros los motivos que llevaron a que se acabara con la vida de la joven convencionista, sin embargo, las investigaciones avanzan con la intención de develar la verdad y sus autores. En este momento nos encontramos trabajando con nuestra unidad de policía judicial para poder esclarecer los hechos, teniendo en cuenta que en este sector se encuentran delinquiendo los grupos del ELN y de los pelusos en esta zona y estamos esclareciendo a qué unidad pertenece a este grupo de sicarios que llegaron a la vivienda de esta joven. Para la policía los crímenes cometidos recientemente tienen matices de feminicidio, pues habrían situaciones previas de maltrato que así lo confirmarían. En este momento de la modus operandi que se viene presentando, claro que sí, teniendo en cuenta que el feminicidio es basado en una secuela de eventos, una secuencia que llevan donde se ha presentado maltrato, donde se ha visto el maltrato psicológico, físico, para poder hacer la situación de desencadeno. En este momento es un modelo que se maneja como tipo sicarial, donde llegan las personas y por medio de arma de fuego atentan contra la persona e inmediatamente prenden la huida. En lo que va corrido del año en el entorno de la provincia de Ocaña se han conocido al menos cuatro casos de mujeres asesinadas, los cuales están en la impunidad.